¡Orlando Vergara! ¿Cómo estás, Orlando? Gracias. A ver si te presento luego como presidente. Dale. Podría contarles una maravillosa historia de superación. Podría contarles que perdí a mi padre cuando tenía un año y medio. Lo asesinaron y a mi familia el mundo se nos vino abajo. Y no nos quedó otra que emigrar para poder sobrevivir. Podría contarles una gran historia de éxito. Podría contarles que pude estudiar en un colegio privado porque me daba la beca por ser huérfano. Estudié en la Universidad Nacional de Trujillo y me gradué de Economía en la Universidad de Roma. Estudié en la Universidad de Pisas Finanzas y también en Harvard. Terminé luego estudiando en la Escuela de Negocios IS en España, sin pagar un sol de mi bolsillo. Podría contarles que he hecho más de 20 trabajos en mi vida. Jardinero, barman, chofer, camarero. Para luego terminar siendo directivo de importantes empresas multinacionales a nivel mundial. Pero estas historias no pertenecen solo a mí. Estas son historias que pertenecen a miles de peruanos que como mi familia y yo hemos tenido que salir del país y lucharla para poder tener una vida mejor. Pero hoy quiero contarles que todo eso no fui yo. Todo eso ha sido un personaje que ha vivido dentro de mí por muchos años. Que ha sido nutrido por las expectativas que los demás han puesto en mí. Y de las cuales me he hecho cargo para no defraudar. ¿Cuántos de ustedes en esta sala han sentido esas presiones y esas expectativas que los demás han puesto en ustedes? Seguramente muchos, ¿verdad? He cargado en mi mochila pesadas presiones. Primero, por emular a mi padre. Que fue un exitoso empresario en los años 70. Y que vio su fin con un balazo en el corazón. Para muchos, un ejemplo a seguir y a superar. Alguien que nunca conocí. Pero con el cual me tocó competir inconscientemente, tal vez, por muchos años de mi vida. Poniéndome presión en cada paso que daba. Y alimentando aún más a ese personaje. Luego llegó la presión que todos tenemos por ese deseo de superación que todos chicos y chicas tenemos en la vida. Agudizado por vivir en un país que no podía dar oportunidades a todos por igual. Y no te daba otra opción que tener que salir de nuestro querido Perú y triunfar en tierras lejanas. Luego fue fuerte para mí la presión de demostrar en mis seres queridos que todo el apoyo que me brindaron valió la pena. Porque me convertí en una persona social y laboralmente valiosa. Por hacerlo sentir orgulloso de mí. Por último, por complacer las expectativas de los demás y de la sociedad. Que nos define un éxito basado en lo material y en los resultados. Todas esas presiones alimentaban aún más a ese personaje que vivía dentro de mí. Pensar constantemente en lo que tenía que hacer en mi futuro me generaba mucha ansiedad. Mirarme atrás y anhelar los momentos maravillosos me generaba nostalgia. Todos estos sentimientos que he vivido me han hecho preguntarme ¿Cómo se puede vivir la vida sin presión social, familiar y de uno mismo? ¿Cómo se puede vivir la vida sin temor al fracaso y al juicio de los demás? Con el tiempo, lo que me quedó claro es que no vivía el momento presente y ni disfrutaba de la vida de manera consciente. No me ha sido fácil quitar esas presiones y entender que tenía que vivir la vida de manera consciente y no más en ese personaje. No es fácil quitar esas presiones. ¿Pero ya lo logré? Absolutamente no. Pero la vida, la vida te enseña y te lanza muchos aprendizajes. Mi primer aprendizaje llegó en junio del 2019. Ese año, a mi suegra le diagnosticaron leucemia. Y mientras estábamos con ella, justo cuatro días después de haber llegado a Roma a las ocho de la mañana, un sábado, me llamaron al teléfono para comunicarme que mi mejor amigo había muerto que su pareja estaba en coma y su niño de un año había sobrevivido al choque. Afortunadamente, ella y su pequeñito están bien. Pero mi amigo murió a los 39 años, exactamente a la misma edad de mi padre. Pero en realidad, quien se tenía que haber muerto era yo. He vivido por muchísimos años de mi vida pensando que me iba a morir a la misma edad de mi padre. Ese personaje heroico se había metido bien en mi cabeza y mi mente lo sabía. Diecisiete días después de la muerte de mi mejor amigo, falleció mi mentor. Aquel que, aun siendo yo un camarero, me dio esa única oportunidad de entrar en el mundo empresarial. Perdí personas importantes en mi vida y esos sucesos muy extraños me han marcado el corazón. Estaba sufriendo, no entendía lo que estaba pasando. Pero me he dado cuenta que lo único que tenemos es el momento presente y ese es nuestro destino. Muchos viven la vida como si hubiese un mañana, mientras que otros, vivimos la vida como si no hubiese un mañana. Es decir, somos conscientes que lo único que tenemos es el momento presente y lo que llega mañana es un regalo de la vida. No significa despilfarros, derroches. Significa vivir la vida de manera consciente y con gratitud. Mi segundo aprendizaje llegó un año después. Ese año recibí muchísimas ofertas de trabajo y créanme, créanme, eran extraordinarias. Y dentro de mí decía, finalmente, después de todo lo que he pasado este último año, llegan cosas buenas en mi vida. Justo lo que necesitaba. Era un relato maravilloso. Era un relato que el personaje y yo queríamos. Ascenso, dinero, viajes, reconocimiento. Lástima que en ese relato había cosas que yo no veía. Pero solo las personas que te aman de verdad, esos ángeles de la guardia que están ahí, lo ven por ti. Y cuando te hablan a corazón abierto, entienden que sus ojos ven algo que tú no ves. En realidad, yo no estaba preparado para nuevos retos. No había llorado lo suficiente mis pérdidas. No estaba lúcido, no estaba centrado. No podía tomar decisiones importantes en la vida de mi familia sin ser consciente de lo que ocurría. No podía dejar que las circunstancias y el ego decidiesen por mí. Así que me armé de coraje y fui a hablarle al personaje. Puse un espejo y hablé con él. Y le dije que no era el momento de aceptar todo eso. Y créame que fue muy doloroso decir que no. Me encerré en mi cuarto tres días sin dejar de llorar. Fue decir no a todo lo que había estado construyendo desde pequeño. Fue decir no a todas esas expectativas de mí. ¿Cómo se puede vivir la vida con la presión de los demás? ¿Cómo es posible poder vivir la vida sin dejarnos llevar por las circunstancias? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos llaman nuestros jefes y nos dicen tengo un puesto para ti pero me lo tienes que decir ya? ¿Cuántos somos verdaderamente capaces de decidir de manera consciente? ¿Cuántos somos verdaderamente capaces de ser empáticos con nosotros mismos? Yo no lo era. Me había olvidado completamente de mí. Todas esas preguntas hicieron replacarme mi vida por completo y dejar de lado a ese personaje que tanto bien me había hecho por muchos aspectos pero había ocultado mi verdadero yo. Así que decidí enrumbarme en un camino de autoconocimiento y dejar de lado a esos dos enemigos el tiempo y la mente que nos esclavizan. Pero me di cuenta que tomar conciencia no es suficiente. Tomar conciencia es el primer paso pero no es suficiente para cambiar las cosas. Hay que pasar a la acción. Hay que hacer algo para que las presiones se vayan, ¿verdad? Así que un día decidí tomar un avión para ir a ver a las personas más importantes de mi vida. Mi madre que hoy día está aquí mis hermanos mis amigos y hacerles dos preguntas. La primera ¿crees que soy un buen hijo? ¿un buen hermano y un buen amigo? Y la segunda pregunta fue ¿qué te esperas de mí? Lo sorprendente de todo esto es que fue que las respuestas fueron iguales. A la primera me dijeron sí Orlando eres un buen hijo un buen hermano y un buen amigo. Nadie absolutamente nadie me dijo que era el peor ni el mejor. Aparte mis hijas obviamente que para ellas soy el mejor padre del mundo. Nadie me dijo nada de eso. Me di cuenta que las relaciones para mi entorno se miden por la bondad no por ser el mejor. Y créanme que fue algo maravilloso porque me di cuenta que estaba en el camino correcto. Pude finalmente darle un valor a todo mi pasado. A la segunda pregunta ¿qué te esperas de mí? ¿saben cuál fue la respuesta? Nada. No nos esperamos nada. Simplemente que seas feliz. Nadie me dijo quiero esto quiero el otro que me compres que me cuides que seas el jefe de esto que seas millonario nadie dijo nada de eso. Me di cuenta que las expectativas para mi entorno se miden por la felicidad interior y no están colmadas de cosas sino de amor. Créanme que fue algo maravilloso quitarse ese peso y esas presiones y expectativas que por tantos años había cargado a mis espaldas y al improviso todo se volvió mucho más claro y ligero. Una sensación que solo viví cuando vine a Perú hace muchos años porque mi sueño desde pequeño era ser presidente de este gran país con el único anhelo de poder crear oportunidades para chicos y chicas que como yo no las tuvieron y poder brindar momentos preciosos en la vida de las personas. Pero cuando recorrí el país a lo largo de las campañas presidenciales me di cuenta que la meta es muy bonita pero el medio no era el más adecuado. No siendo presidente que podía cumplir mis sueños. Todo esto que les cuento me dio la serenidad de dejar mi trabajo hace poco. ¿Y quieren saber algo? Hoy no tengo un trabajo. No sé lo que pasará mañana. No tengo la más mínima idea. Pero ¿saben qué? Esta ha sido una de las decisiones más importantes y costosas en todos los términos en mi vida. Pero ha sido vital para poder renacer desde mí mismo. Sé que no es algo común decir que no sé qué cosa pasará en mi vida. Seguramente se esperaban una de esas charlas con final feliz. pero créanme que la felicidad es reencontrarte contigo mismo para poder avanzar en la vida. Y como dice Jorge Bucay la felicidad es saber que estamos en el camino correcto. Quisiera comunicarles con esta historia que muchas veces esos personajes que nos creamos para poder salir adelante en la vida no nos permiten ver nuestra verdadera esencia. Que esas presiones que los demás ponen en nosotros ser vividas de manera inconsciente pueden hacernos sentir emociones que no nos pertenecen y muchas veces hacernos sentir solos. Les invito a renacer desde ustedes mismos. Les invito a que aparten a esos personajes y a esas expectativas que tenemos solamente en nuestra mente y que bien no nos hacen. Mi gran amigo me dice que los faros se apoyan en rocas y tú tú eres la roca y tienes razón. Los faros son tus sueños y la roca el saber auténtico y conscientemente quién eres. No construyas faros sobre personajes o presiones que no son tú. Descubre la roca en tu interior para poder renacer. Gracias. 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 Gracias.